Quiero saber quién es él ¿Por qué es tan importante? No lo sé Escuché decir que es el anto De lo que se ve y de lo que no se ve Pero fue él quien me encontró Y una suave y dulce voz me susurró Yo soy Jesús, Señor y Creador Que en un pesebre mil fue donde nací Jesús, Señor y Redentor En una cruz morí para darte perdón Cambié mi gloria y en este mundo Solo tuve una razón Es que te amo y te quiero dar la salvación Él es Jesús, mi amigo fiel Me vio solo y perdido Me salvó Ahora sé que ya nada es igual Pues mi pasado está En el fondo El fondo del mar Tal como soy Él me liberó Jesús, Señor y Creador Y es tu mismo y quiere hacer contigo Jesús, Señor y Creador En una cruz En una cruz murió para darnos perdón Cambió su gloria y en este mundo Solo tuvo una razón Él nos ama y nos quiere dar la salvación Es mi Jesús, Señor y Creador Es mi Jesús, Señor y Creador En un pesebre humilde fue donde nació Es mi Jesús Jesús, Señor y Creador En una cruz murió para darte perdón Cambió su gloria y en este mundo Solo tuvo una razón Él te ama y te quiere dar la salvación Pues mi Jesús, Señor y Creador Gracias.